Junio 16 del 2021, 6 con 6 minutos de la mañana, por medio del equipo de webcams de México, fue posible obtener una extraordinaria evidencia, en la cual es posible ver como dos objetos voladores no identificados salen del cráter del volcán Popocatépetl. El equipo se encuentra ubicado en la zona de Tlamacas, muy cerca del Coloso de Fuego, y podemos ver cómo emergen directamente del cráter estos objetos. Incluso los podemos ver cómo brillan intensamente al momento de salir del cráter. Veamos esto con atención. Y se elevan juntos. Las estrellas que están fijas en el cielo nos sirven como un gran punto de referencia para observar el movimiento ascendente de los extraños objetos. Destaca el brillo que emiten cada uno de ellos al momento de salir precisamente del cráter del volcán. Recordemos que es un volcán en actividad y existen en esos momentos gases y vapores y además temperaturas altas. ¿Cómo es posible que este objeto salga así de este lugar? Inmediatamente después otro objeto lo sigue. Proviene también al parecer del interior del cráter. Los dos ovnis ascienden alejándose de este. Veamos cómo ocurre. En el acercamiento podemos ver claramente cómo se da este importante evento. Los dos misteriosos objetos se alejan hacia el cielo perdiéndose rápidamente. Al acercarnos aún más en el momento en que salen del cráter podemos ver sus características. ¿Cómo es posible que este tipo de objetos salgan de este lugar? ¿Se tratará acaso que efectivamente se trata de una especie de portal dimensional? Es una posibilidad que parecen estar demostrando las diversas ocasiones en que ha sido posible ver cómo salen o entran objetos al interior de este coloso de fuego. ¿Se tratará efectivamente de una especie de portal dimensional? Aquí están las imágenes para que los científicos tomen en cuenta este extraño evento, que ya se suma a más evidencias que parecen estar confirmando esta posibilidad. El volcán Popocatépetl, un portal dimensional. alt Sunday Altyazı Actual